En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por acá con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entusiasmarse es fácil, perseverar es difícil. Esa fue la idea con la que empezamos nuestra charla anterior. Y después de esa pequeña presentación sobre lo que es la perseverancia, pues hemos comentado también tres historias del Antiguo Testamento. En esa misma línea, ahora vamos con algunas historias. Del Nuevo Testamento. Concretamente vamos a dirigir nuestra atención a los apóstoles. Con respecto a los apóstoles, hay una palabra muy bella que dice nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en un pasaje que ustedes encontrarán en sus ratos de meditación y ocio, Cristo les dice a sus apóstoles, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo creo que esa es la palabra más amable que les dice Cristo a los apóstoles. Pero la palabra más dulce que les dice, en toda la Biblia la palabra más bonita que les dice Jesús, la más tierna, es que los llama hijitos. Esa le alcanza a ganar, de acuerdo pues con la opinión de este servidor, le alcanza a ganar a la otra, que es la palabra amigos. Los llama hijitos, así en diminutivo. En donde les dijo hijitos, ustedes lo buscarán, porque tienen abundante tiempo de ocio, de descanso y de reposo. Les dice hijitos, les habla con amor. Bueno, Cristo les dice en ese mismo contexto, con eso doy toda la pista, en ese mismo contexto les dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Esa es la expresión que utiliza Cristo. O sea que así lograron perseverar. Pero eso no significa que fuera fácil la perseverancia para ellos. Hay momentos en los que notamos una profunda desconexión entre Cristo y sus apóstoles. Y esa desconexión estuvo a punto de producir que ellos no perseveraran. De hecho en cierto sentido se puede decir que no perseveraron, porque llegó el momento de la cruz y en la cruz pues salieron huyendo cada uno más o menos buscando lo suyo, protegiendo su interés. Pero vayamos por partes, ¿qué fue lo que produjo como esa ruptura? Porque es que vamos a aprender algo muy hermoso y muy interesante queridas hermanas. Lo que vamos a aprender es que la perseverancia se cultiva a base de confianza. El gran alimento de la perseverancia es la constancia. ¿Cómo es? No, la confianza. La confianza. La confianza alimenta la perseverancia. Esa es la frase completa. Fíjese que esto tiene mucho sentido. Piense usted por ejemplo en el caso de un niño que va de la mano en una ciudad desconocida o en un lugar desconocido. ¿Por qué no se suelta de la mano de ese papá o de esa mamá? Porque le tiene confianza. Se siente seguro con ese papá, con esa mamá. Entonces, si uno quiere crecer en la perseverancia, lo primero en lo que debe crecer es en la confianza. Quien tiene mayor confianza en Cristo o con Cristo es una persona que cuando llega al paraje oscuro, cuando llega al momento difícil, dice, me quedo con él. No entiendo, me duele, esto está duro, está difícil, pero me quedo con él. ¿Qué le autoriza? ¿Qué le faculta para poder decir, me quedo con Cristo? La confianza. Esto también significa algo muy importante. Cuando se hiere la confianza, se pierde la perseverancia. Vamos a demostrarlo con un pasaje del Antiguo Testamento. Y luego pasaremos al ejemplo de los apóstoles. El pasaje del Antiguo Testamento, hermanas mías, es precisamente el del pecado original. Es decir, Génesis capítulo 3. Si usted se da cuenta, la estrategia de la serpiente es en primer lugar herir la confianza. Observemos las primeras palabras que el demonio le dice a Eva. Le dice, ¿es verdad que Dios os ha prohibido comer de todos los frutos de los árboles del jardín? Por supuesto que es una calumnia, eso no fue lo que dijo Dios. Pero, ¿qué es lo que pretende la serpiente con esa manera de hablar? Destruir la confianza. Es decir, está envenenando el corazón de Eva para que ella desconfíe de Dios y de los motivos de Dios. Lo que quiere hacer el demonio es eso, destruir la confianza. Porque en el momento en el que Eva entra en desconfianza, y entonces dice, ¿será que sí o será que no? En el momento en el que ella entra en desconfianza, ese es el momento en el que la serpiente puede dar su siguiente paso. Que es ofrecerle lo que decíamos en nuestra charla pasada. Es decir, los atajos. El demonio antes de ofrecer los atajos, ¿qué hace? Destruye la confianza. Entonces, cuando se destruye la confianza, por ejemplo, en la iglesia, uno empieza a fundar otra iglesia, y uno se llama Martín Lutero. Yo no le creo a esa iglesia, esa iglesia que tiene una teología que es pura racionalidad. Yo no le creo a esa iglesia que vende indulgencias. Yo no le creo a esa iglesia que pone todo su esfuerzo en edificios hermosos y costosos. Yo ya no le tengo confianza a esa iglesia, yo voy a fundar otra iglesia. Así sucede en la reforma protestante. Debemos darnos cuenta que la guerra contra la confianza es algo que está activo hoy en el mundo. A toda costa se quiere destruir la confianza en la iglesia. Le voy a dar tres ejemplos dramáticos porque es importante que usted tenga claridad sobre este tema. Uno de los papas más brillantes que hemos tenido en los últimos tiempos es nuestro querido Benedicto XVI. Un hombre con una formación absolutamente incomparable, con una capacidad de expresión y una claridad única. Pero apenas llegó a ser Papa Benedicto XVI, empezó la lucha para destruir la confianza en él. Lo primero que se dijo de él, yo me acuerdo muy bien, algunas de ustedes estaban demasiado jóvenes, no las culpo. Pero yo me acuerdo, apenas Benedicto llegó al pontificado, lo primero que empezó a salir es que él era el Panzer Cardinal. Los que somos mayorcitos, por eso me quité las gafas para no ver a nadie, pero los que somos mayorcitos nos acordamos bien de eso, lo llamaban el Panzer Cardinal. Panzer, ¿qué es? Es el nombre de una división del ejército de los nazis. Concretamente entiendo yo una división de tanques. Entonces lo que se trató, eso fue pura estrategia del demonio contra Benedicto. Lo que se trató desde el día número uno de la elección de Benedicto, ¿qué fue? ¿Destruir qué? La confianza. Es decir, producir una especie de terremoto en toda la iglesia para que todos nos sacudiéramos y pensáramos en manos de quién estamos. Estábamos en manos de un tanque de guerra nazi. Ese fue el primer ataque. Ese ataque no prosperó mucho. Ese ataque no funcionó mucho. Entonces vino el segundo ataque. El segundo ataque fue pederastia. Este es el protector de los pederastas. Este es el culpable de la pederastia. Este es el papa pederasta. Como he contado en otras ocasiones, hubo una auténtica campaña de difamación contra el papa Benedicto. Usted puede mirar las noticias de aquella época. Observará que nueve de cada diez noticias presentaban al papa Benedicto en algún contexto que tuviera que ver con pederastia. El ejemplo que les voy a dar llenó la copa para mí y fue causa de mucho dolor y de mucha indignación en mi pobre corazón. Sucedió cuando el papa Benedicto visitó la isla de Malta. En aquella época, estamos hablando de hace unos 12, 15 años, no sé la fecha exacta, me disculpan. En aquella época, Malta todavía se destacaba por ser un baluarte católico en algunos aspectos. Después de los acontecimientos que les estoy contando, la isla de Malta se hundió dramáticamente, tristemente, en un libertinaje y en una situación muy triste desde el punto de vista legal. El papa Benedicto, pues, fue a la isla de Malta y en esa isla pues tuvo encuentros con distintas personas. Como de costumbre, en la visita de un pontífice pues tuvo toda una agenda que podemos llamar una agenda diplomática. Autoridades civiles, sacerdotes en formación, comunidades religiosas, los jóvenes. ¿Cuál fue la noticia que llegó a Colombia sobre la visita del papa Benedicto en Malta? El papa Benedicto se reúne con víctimas de abusos. De todo lo que hizo el papa en Malta, solo se mencionó, el papa se reúne con víctimas de abusos. ¿Qué es lo que pretenden esas campañas constantes de desprestigio del papa Benedicto? Papa Francisco casi no lo desprestigian. Pero, ¿qué era lo que se pretendía con esas campañas? Destruir la confianza. De eso era de lo que se trataba y en buena parte se logró. En gran parte se logró. Porque una vez que se pierde la confianza, tú sigues necesitando quien te guíe. Le voy a dar otro ejemplo que es muy actual y que tiene que ver con una época, la época de la colonia. En estos retiros que me han pedido las Dominicas de Nazaret, estos retiros mensuales que se han hecho así como a distancia y entonces se envía un video y todo aquello, en esos retiros yo ya he comentado un poquito sobre esto, sobre cómo se nos va entrando el nuevo orden mundial a nuestras comunidades locales. Y un punto muy importante de la entrada del nuevo orden mundial es el descrédito del pasado de la iglesia. Ahora mismo, por ejemplo, se han descubierto una serie de hechos absolutamente lamentables del tiempo en el que la iglesia católica tenía unos internados en territorios indígenas en el Canadá. A raíz de eso ya se han quemado varios templos en esos mismos territorios indígenas. Expresiones de odio rotundo hacia la iglesia católica. Algo parecido sucedió con los mapuches indígenas de Chile. Exactamente lo mismo. En ambos casos de lo que se trata es de presentar a la iglesia como la cómplice de un sistema opresivo, un sistema colonizador, un sistema que destruye, que limita las libertades. ¿Para qué? Para que usted no crea en la iglesia, para que usted no confíe en la iglesia. en Chile eso se ha logrado de una manera impresionante. Una de las instituciones más despreciadas en este momento en Chile es la iglesia católica. Se ha logrado especialmente en esa población indígena. Aquí en Colombia el mismo fenómeno está sucediendo con los indígenas. ¿Ustedes se dan cuenta que los indígenas adecuadamente guiados, liderados, adoctrinados hacen exactamente lo mismo? Esto de derribar las estatuas de Colón y de la reina Isabel la católica, esto de derribar al católico Gonzalo Jiménez de Quesada, esto de presentar a la iglesia como una opresora es parte de esa misma agenda. De lo que se trata es de que la gente asocie iglesia con opresión, iglesia con imperialismo colonizador destructor de culturas, de eso es de lo que se trata. Y quiero que sepa que muchos de los profesores que trabajan en nuestros colegios son parte de esa agenda. Si usted no está alerta con lo que está pasando con los profesores, a usted le pueden meter severos goles porque una cosa es el rostro que presentan ante la hermana directora o ante quien va a firmar el contrato y otra cosa es lo que sucede en el salón de clase. Y en el salón de clase muchos profesores están infundiendo esta idea de que no hay nada más opresor, no hay nada más imperialista, no hay nada más dominante, no hay nada más destructor que la iglesia católica. ¿Qué es lo que se pretende destruir? La confianza. Pero ahora yo le digo una cosa, ¿qué sigue después de destruir la confianza? El ser humano no puede vivir sin confianza. Cuando se destruye la confianza que tú tenías en la iglesia, tú empiezas a confiar en otra cosa. Empiezas a confiar básicamente en la izquierda política. Esa es la estrategia. ya desde la época en que Marx decía la religión es el opio del pueblo, presentando por consiguiente la religión como una cómplice que está en la superestructura justificando la infraestructura injusta de la burguesía, ya desde esa época de lo que se trata es deja de confiar en la iglesia para que empieces a confiar en nosotros. El tercer ejemplo que le quiero dar sobre la destrucción de la confianza es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Hay una campaña muy fuerte de destrucción de la confianza de los jóvenes en todas las instituciones, no sólo la iglesia. Destruir toda forma de confianza. Lo que suele decirse para destruir la confianza de los jóvenes es tú eres distinto, tú eres original. El mensaje que se les envía a los jóvenes es nadie te entiende menos nosotros. Nosotros sí te entendemos, entendemos tu manera de ser, entendemos lo que tú quieres, sabemos cómo te quieres vestir, sabemos lo que quieres hacer, estamos donde tú estás. De lo que se trata es de destruir la confianza en la institución familia, destruir la confianza en la institución iglesia, porque todos esos jóvenes que van perdiendo su confianza en sus propios padres, que van perdiendo su confianza en la iglesia, que pierden su confianza en el Estado o en la policía, están listos para qué, están listos para elegir a la izquierda, están listos para abrirle paso a las sociedades comunistas, a las agrupaciones comunistas. de lo que se trata siempre es de destruir la confianza. Esto significa varias cosas, esto significa que tenemos que revisar el estado de nuestra vocación, el estado de salud de nuestra vocación, tenemos que revisarlo desde la clave de la confianza. Confía usted en su congregación, más o menos, esa es la pregunta, confía usted en la iglesia, confía usted de lo que se trata es de destruir eso, miren, nadie traiciona su vocación de un día para otro, nadie, la traición a la vocación siempre va precedida por una pérdida de esta palabra bendita que estamos reflexionando y que se llama la confianza. normalmente la confianza se empieza a erosionar a partir de preguntas insidiosas, preguntas penetrantes como por ejemplo pero yo si seré feliz aquí eso tiene un efecto bastante fuerte porque en el momento en el que entra la sospecha en el momento en el que usted no está segura en ese momento usted empieza a buscar en ese mismo momento usted empieza a buscar donde si estaría segura a veces las personas que nos rodean incluyendo amigos de infancia amigos de juventud y a veces hasta la misma familia destruyen esa confianza yo conocí yo conocí el caso de una religiosa no diré la congregación una religiosa que al final se retiró y tuvo y tuvo una parte muy importante la familia porque la familia pues esta era una educadora no y entonces más o menos el argumento de la familia y estoy citando así como entre comillas la familia le decía y usted que hace usted porque le sigue trabajando a esas viejas cuál es el papel de ese comentario destruir la confianza entonces esta religiosa después de rezar completas se acostaba en su camita y la almohada le repetía entonces ella se daba la vuelta para el otro lado y la almohada le repetía por el otro lado ¿qué hago yo trabajándole a estas viejas? entonces ¿qué pasó? empezó a dormir mal eso se notaba porque trataba de quedarse dormida en las predicaciones del retiro ojalá hubiera sido ese el único problema el problema real no era ese el problema real es que a ella se le fue acabando la confianza se le fue acabando la confianza pero fíjate como se cumple lo que te estoy diciendo a uno se le va destruyendo la confianza por aquí y uno la va construyendo por allá eso es así a mí no me vengan con historias cuando una persona se sale ya tiene todo armado eso ya está todo todo listo es decir antes de dar el paso ya la persona ha ido construyendo ha ido construyendo en otra parte su confianza entonces ya tiene sus cuentas hechas sus sumas y sus restas las tiene muy bien hechas a ver que es lo que voy a hacer aquí eso fue lo que le pasó a esta hermana ah yo tengo un título entonces yo ya con este título le dejo de trabajar a esas viejas como decía y va uno a ver y ella también era vieja pero ese es otro tema pero dice esas viejas no ya ya estaba viejita también ya estaba viejita pero al fin se salió ¿por qué se salió? por eso porque se deterioró la confianza aquí pero a medida que va bajando aquí va subiendo allá y la persona va organizándose de otra manera ya tiene todo listo por tres oportunidades mis hermanos de comunidad me han llamado a que sea parte del consejo de provincia de mi provincia y obviamente en un consejo de provincia usted le llega a todo y usted se da cuenta de todo el plan que tiene la persona armada eso ya está todo listo eso ya mejor dicho el viernes me salí el lunes entro a trabajar eso está todo listo todo organizado todo armado uno tiene que revisar su confianza cómo está mi confianza en Cristo cómo está mi confianza en la iglesia cómo está mi confianza en la congregación pero le quiero contar algo muy importante y es que hubo momentos en que la confianza de los apóstoles estuvo a punto de reventarse de hecho se reventó en uno se reventó completamente en otros los otros once se reventó pero quedó un hilito y por ese hilito volvieron lo que más nos interesa es saber cuál fue ese hilito pero tenga paciencia que ya llegaremos cuál fue ese hilito pero la confianza se les reventó y en un caso tristemente se reventó completamente la confianza se reventó completamente por varias cosas Judas Iscariot era el que llevaba el dinero nos dice San Juan dice que era ladrón ¿qué quiere decir que era ladrón? ¿ah? ¿qué quiere decir? que ya estaba haciendo su pequeño depósito ya tenía ahí su depósito entonces él dijo bueno yo voy a acompañar esta última misióncita ya en Jerusalén si veo que la cosa cuaja ¿qué significa que la cosa cuaja? y que me van a dar algún ministerio importante que realmente se asumió el poder que esto funcionó que el tiempo y la plata y el esfuerzo que le invertía esto funcionó si yo veo que lo de Jerusalén cuaja me quedo si no cuaja ya tengo por ahí un ahorrito dos, tres testaferros tenía él ahí con sus ahorritos con su platica luego me pongo tal vez compro un bote fenicio lo pongo a trabajar le pongo un chofer ¿quién sabe qué planes tenía Judas Iscariot Iscariote con su platica pero él ya tenía su ahorrito su ahorrito ahí ahí de vez en cuando verificaba eso por las noches mandaba texto por favor mi saldo y le contaban cuál era el saldo tiene tantos denarios ah bueno va bien ese es el peligro del consagrado que tiene plan B nada más peligroso que una religiosa con plan B el plan B que es el ahorrito el plan B que es la confianza que voy construyendo aparte si me falla esto con estas viejas si me falla esto ya tengo ahí mi plan B lo más hermoso que me he encontrado yo en muchos religiosos porque tengo que decirlo así ha sido en muchos religiosos en mi comunidad en otras comunidades entre ustedes para mí es hermoso ver esas religiosas que no tienen plan B eso es muy hermoso porque yo digo esa persona esa persona si se entregó esa persona si se entregó seguramente ustedes habrán oído esa expresión que la utilizan algunos jóvenes y no tan jóvenes de aquel que tiene un arrocito en bajo explicación sobre que es un arrocito en bajo algunos ponen cara que no no sé no tengo ni qué será eso sé qué es eso tengo una bueno para las que no saben y para las que se hacen que no saben voy a explicar que es un arrocito en bajo como todos sabemos el arroz no se puede cocinar en fuego alto normalmente el arroz tiene que cocinarse despacito por eso se habla bajo significa fuego bajo fuego lento fuego bajo exactamente entonces tener un arrocito en bajo es tener ahí como una reserva que se está preparando o que ya está hecho y lo quiero tener calientico calientico para el momento que yo lo necesite ese es el arrocito en bajo el arrocito en bajo nada más peligroso que una religiosa con arrocito en bajo porque qué quiere decir eso que tiene plan B Judas Iscariote tenía su plan B tenía su arrocito en bajo ahí a través de su platica no me funciona esto entonces me funciona esto otro es impresionante ver que hay corazones que si le dan un sí a Cristo que si le dan un sí resuelto a Cristo es decir no tienen plan B ni arrocito en bajo son las personas que dicen esa frase que la hemos comentado en otros retiros y predicaciones pero usted no había nacido por ejemplo esa frase de aquella religiosa siempre fue un modelo para mí ya falleció una monja contemplativa dominica la he mencionado varias veces porque me impactó como ella tenía tantas dudas al comienzo de su vocación y le llenaban la cabeza de ruido sobre todo porque en esa época las monjas de clausura las contemplativas tenían algo parecido a como dos niveles había las hermanas de coro y había las hermanas legas y las legas eran tratadas por mucha gente como si fueran las sirvientas de las otras entonces en la familia y en algunas amistades le hablaban a esta mujer que quería consagrarse a Dios y por su muy muy bajo nivel de estudios no podía esperar a otra cosa sino hacer una religiosa lega y entonces le dicen le decía a la misma familia usted que va a hacer ahí eso no era trabajarle a esas viejas sino hacer la sirvienta hacer la sirvienta de las otras incluso algunos sacerdotes le dijeron no se entre por allá más hace por fuera y ella con ganas de ser de Cristo y de entregarse a Dios en el monasterio y oyendo esos consejos finalmente la cabeza estaba que le estallaba porque oía una cosa oía la otra un día pensaba una cosa otro día pensaba otra pero hubo un momento en el que el poder del Espíritu Santo que es el único que nos puede dar la auténtica confianza apunte eso por ahí que le conviene es el único que nos puede dar la confianza esto no son razones esto no es que le expliquen a uno las cosas es el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo es el que le puede dar a uno la auténtica confianza y esta mujer la recuerdo con tanto cariño es que es posible que sea una santa les cuento no lo digo solamente yo lo dicen varias personas esta mujer cuando llega el momento de decidirse entonces suelta su frase que se le quedó grabada porque ella me la contó se le quedó grabada Nelson Medina y la frase es váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar eso que significa que en ese momento ella que apagó la estufa ahí apagó la estufa se acabó el plan B no tengo más plan váyame bien o váyame mal porque claro el demonio lo que quiere en el fondo es destruir la confianza como hizo con nuestra madre Eva y destruir la confianza que significa que a mi me entre miedo y que yo diga si será no será será o no será teniendo ya ciudadanía europea será o no será que hago yo y entonces la persona mira y le tiembla su pasaporte que dice unión europea será o no será es ahí donde se requiere la resolución de aquella bendita mujer ejemplo de vida consagrada que dijo váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar dicho eso fue a la cocina apagó la estufa como así que se comió el arroz eso no concuerda eso no concuerda por favor ponerle cuidado uno tiene que vigilar la confianza si usted examina los evangelios usted se da cuenta que nosotros sepamos porque es que no podemos saber más de lo que dicen los evangelios o sea yo que hacemos para inventarnos más si usted se da cuenta la única diferencia oiga lo que le estoy diciendo la única diferencia entre Judas Iscariota y los otros si usted lo examina bien la única diferencia es que Judas tenía plan B o sea que cuál fue el hilito que les quedó a los otros que no tenían plan B eso está en la frase que le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo bendita sea la memoria de Pedro ya estamos entrando en la fiesta no de San Pedro cuál mañana empieza ahorita desde hoy entonces dése cuenta lo que dice Pedro a quién vamos a ir por qué dice él eso porque no tenía plan B Judas si tenía dónde ir tenía una platica aquí otra platica allá una inversión allá Judas si tenía dónde el que tiene a dónde ir al final se va entonces la única solución para ser fiel es no tener a dónde ir estos días he estado preparando unas reflexiones sobre un santo esto es para un monasterio de España precisamente ya casi me sale el pasaporte estoy preparando unas charlas sobre San Juan de Ávila yo que poco conocía de ese santo y qué grande doctor de la iglesia declarado por por el Papa Benedicto precisamente San Juan de Ávila cuando San Juan de Ávila estaba haciendo sus estudios para el sacerdocio que los hizo en Alcalá de Henares mientras él estaba en sus estudios murieron sus padres sus padres eran adinerados tenían entre otras cosas minas de plata pero cuando Juan de Ávila llega sacerdote a su poblado de nacimiento que se llamaba Almodóvar del campo lo primero que él hace es apagar la estufa lo primero que él hace es cerrar la puerta a cualquier plan B en qué sentido vendió todo vendió todo se deshizo de todo yo no tengo más plan que ser servidor ministro de Jesucristo cultivador de la viña del Señor nada más hoy bueno veamos brevemente mis hermanas algunas de las algunos de los ataques algunos de los momentos duros que tuvieron los apóstoles y que pusieron a prueba su confianza sabemos que ellos no superaron completamente la crisis de la confianza sabemos que ellos huyeron en el momento de la cruz pero le salvó que no tenían plan B le salvó que ellos a pesar de todo a pesar de todo se quedaron con Cristo eso fue lo que le salvó y esas son las vocaciones que necesita hoy la iglesia esas son las que se necesitan personas que digan con toda con toda váyame bien váyame mal con toda con toda con Cristo eso es lo que necesitamos entonces primera tentación la tentación de la compensación quien es el que expresa esta tentación es el apóstol San Pedro en donde lo expresa en ese pasaje que usted encontrará y que dice nosotros lo hemos dejado todo que nos va a tocar esa es la tentación de la compensación entonces Jesús le respondió y le dijo en esta vida cien veces más hermanos hermanas madres tierras con persecuciones cuando Jesús dijo con persecuciones ahí fue donde Judas Iscariote dijo entonces si toca plan B esa fue la parte que no le gustó a él pero fíjese que esa tentación la tenían ellos la tentación de la compensación la tentación de la compensación es decir yo que gano en este negocio de eso es de lo que se trata el que mira la vocación como un negocio entonces busca la compensación y porque eso destruye la confianza por una razón muy sencilla porque resulta que si usted está buscando una compensación habrá días en que usted piense yo podría ganar más o yo podría ser más yo podría sobresalir más afuera el que está buscando compensación se le muere la confianza se le muere porque se le muere porque un día el enemigo va a decir no acuérdese que usted está llamado a ser como Dios y entonces ahí es donde se le muere la confianza eso es lo grave 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 otra forma de buscar la compensación es el hecho de que ellos peleaban mucho por los primeros puestos ustedes recuerdan que según la recensión que nos da un evangelio fueron Santiago y Juan según otra versión no fue Santiago y Juan sino la mamá o sea no apareció para nada la señora sino para eso entonces llega la señora y le dice a Cristo mira te voy a pedir un favor mis hijos le han metido mucha plata a este negocio yo nada más te pido un favorcito favorcito chiquito concreto por favor uno a la izquierda otro a la derecha que imagen tenía esa señora o que imagen tenían esos hijos de lo que era servir a Cristo nosotros sabemos bien que ellos tenían que pasar muchas dificultades el evangelio nos dice en algún lugar no les quedaba tiempo ni para comer de tal manera de tal manera que era difícil eso de sostenerle el trote a Jesucristo no era tan fácil eso de toda una tarde atienda y atienda gente y luego a dormir donde se pudo y al otro día para otro sitio la comida incierta regular me gustaban me gustaban más los garbanzos de Betania entonces la vida era dura pero como mira las cosas esta señora ella mira todo ese esfuerzo como una inversión es decir esto está duro esto está duro pero aguarde un tantico y luego ya vendrá el reino y ya cuando venga el reino entonces estará Cristo en su trono pero el trono que ellos pensaban no era el trono glorioso no trono ahí en Jerusalén y hacer parte de la corte y ahí se acabaron los esfuerzos se acabaron los trabajos se acabaron los problemas eso era lo que ellos se imaginaban eso como se llama compensación buscando la compensación entonces que era lo de buscar el primer puesto no era un tema únicamente de honor no señor de lo que se trataba era de quien va a quedar con la tajada más grande ese es el tema a ver la tajada gordita para quien va a ser aquí en este negocio a quien le toca la pierna pernil a ver cuál es la tajada que me toca a mí respuesta de Cristo no sabéis lo que pedís podéis beber del cáliz del que yo voy a beber ellos ni sabían lo que les estaba diciendo les hubiera podido decir estáis dispuestos a someteros a un escáner magnético lo que Cristo les hubiera hecho si si lo que sea lo que sea si si estamos dispuestos ah muy bueno dice Cristo pero lo del puesto queda para después después de resucitar nuestro señor Jesucristo hechos de los apóstoles capítulo 1 nos muestra que todavía estaban con esta idea que aparece en hechos de los apóstoles capítulo 1 se aparece nuestro señor Jesucristo resucitado o sea por favor dimensionemos calculemos lo que es eso el que había sido muerto en la cruz aquí está glorioso ante ti y que es lo que se les ocurre preguntar a ellos ustedes se acuerdan no no se acuerdan ay Dios mío que sea que fue lo que dijeron ellos a la una que fue lo que dijeron ellos a las dos que fue lo que dijeron ellos a las tres necesitamos más cercanía con la palabra de Dios mucha más cercanía y mucho más amor a la palabra de Dios lo que ellos le dijeron a Cristo fue es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel entonces ellos dijeron bueno se murió triste la cosa resucitó ahora no hay ni quien lo mate o sea que ahora si ahora si es de adeberas ahora si o sea fue difícil pero finalmente ya va a tomar posesión del reino respuesta de Cristo nos corresponde a vosotros saber los tiempos que mi Padre ha dispuesto con su sabiduría pero no os apartéis de Jerusalén seguido orando esperando la promesa del Padre eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 por cierto yo creo que yo me equivoqué sirva para humillación de mi alma me equivoqué en una cita que les di en la otra charla yo dije segunda Corintios 9 o segunda Corintios 12 dije nueve mal hecho si dije nueve está mal hecho segunda Corintios 12 versículo 9 me equivoqué es segunda Corintios 12 me corrijo por favor para que queden sus apuntes en orden es importante que ustedes quieran esos apuntes y que las entierren con sus apuntes entonces que nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 nos dice que ellos ya resucitado Cristo oígame ya resucitado Cristo todavía seguían buscando la compensación es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel como quien dice ahora si se compuso esto eso destruye la confianza y que puede hacer uno para no buscar la compensación solo hay un camino y es el camino que nos muestran los grandes santos entre los cuales yo quiero recordar especialmente a San Pablo a San Francisco de Asís y sobre todo a nuestro Padre Santo Domingo el único camino es abrazar la pobreza de Cristo no hay otro camino ese es el camino que a mi me interesa solamente ese yo voy a seguir las huellas de Cristo pobre casto y humilde eso es lo único si yo estoy buscando una recompensa distinta de Cristo ahí está mi grave error una recompensa fuera de Cristo error mortal recuerden ese pasaje tan hermoso de la vida de nuestro querido Santo Tomás de Aquino cuando le habló un Cristo de lo cual hay testigos y le preguntó que quieres Tomás bien has escrito de mi que quieres Tomás y respondió Tomás y se recuerda su frase en latín non nicite domine frase que tomó como lema de su escudo episcopal nuestro dominico Maralberto Sánchez Cubillos actualmente arzobispo de Popayán que quieres de recompensa solamente a ti señor ese tenía la cabeza bien puesta ese estaba bien orientado esa es la manera de vencer la compensación mi recompensa eres tú si me pongo a buscar otras recompensas de inmediato se enciende la estufa otra vez eso no funciona otra tentación contra la confianza la ingratitud imagínate que eso le pasó también a Santiago y Juan acuérdate como iban ellos de camino y sabiendo que iban hacia Jerusalén pasaron por una población de Samaría y no les dieron hospedaje porque iban para Jerusalén lo que comentábamos de Jeroboam y todo aquello no les dieron hospedaje y estos que eran llamados por Cristo los atronados los hijos del trueno le dicen a Cristo ya ellos se sentían dueños del poder no quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma responde Cristo que respondió no sabéis de que espíritu sois y siguieron su camino ya ellos bien cansados con esos pies hinchados ampollados calambres y arranque para el otro pueblo a caminar eso fue caminando la ingratitud es una gran prueba para el corazón humano los apóstoles lo mismo que Cristo eran mensajeros de bondad ellos eran testigos de la buena nueva esos eran los apóstoles eso era lo que ellos estaban dando y que tú lleves bondad y te paguen así que ni siquiera te quieren hospedar que no quieren nada contigo pero hubo otro pueblo del que echaron al mismo Cristo le dijeron mejor vete de aquí eso por ahí ya veo un poquito mejor a las nazarenas si señor si señor cuando él expulsó los demonios y entraron donde esa gigantesca piara entonces la gente dijo no esta pérdida está muy grande y no le dejaron quedarse ahí y Cristo siguió evangelizando de hecho en Mateo capítulo 10 en el discurso misionero les advierte sobre eso hay lugares donde no los van a recibir no los van a recibir pero la ingratitud es una gran prueba ¿por qué? porque la ingratitud es experimentar que yo hago el bien y me pagan con el mal y obviamente la tentación que uno tiene es entonces voy a dejar de ser bueno ¿de qué me sirve ser bueno? ¿de qué me sirve ser bueno? por eso la ingratitud hace que uno se sienta mal la ingratitud que más duele ¿cuál es? ay esa pregunta es difícil de responder pero me atrevo a dar esta respuesta duele mucho la ingratitud de la gente pero la ingratitud que más duele es la ingratitud de la iglesia misma y eso también se da la ingratitud de la iglesia a veces se emboca de sacerdotes a veces pasa llega a pasar incluso en la propia comunidad de uno uno conoce personas que han trabajado con generosidad y porque dañaron los intereses de alguien dentro de la comunidad luego le caen encima y destruyen su memoria y su fama o lo arrinconan o lo hacen desaparecer que no exista más como dice aquel texto que se muera y que desaparezca su apellido eso duele muchísimo porque usted está tratando de hacer algo bueno y le pagan mal y entonces usted siente entonces para que sirve ser bueno para que sirve ser inocente para que sirve ser obediente solo sirve para que se aprovechen de uno por eso me voy a volver malo malo pero hay gente que ni siquiera sirve para mala la ingratitud destruye la confianza uno realmente se pregunta yo que estoy haciendo soportar la ingratitud es muy difícil pero muchos mártires especialmente mártires fundadores de comunidades esto fundadores de iglesias debo decir o sea evangelizadores en tierras que no eran cristianas sufrieron eso fíjense usted en San Bonifacio el apóstol de Alemania San Bonifacio evangelizando allá en esas tribus germanas les entregó la vida les entregó todo y finalmente una de esas tribus lo acabó lo mataron terriblemente eso es muy triste eso es muy duro y esa es una gran prueba para la confianza sin embargo sin embargo nosotros vemos que hay gente que si ha permanecido fiel a pesar de eso y cual es la única manera de permanecer fiel cuando llega la ingratitud cuando no se reconoce el bien que he hecho cual es la única manera la única manera el único remedio es decir tu eres mi recompensa señor o sea que el remedio para la compensación es el mismo remedio para la ingratitud y por eso es muy importante pero demasiado importante que uno todo lo que haga sobre todo si le cuesta trabajo uno interiormente haga el propósito esto lo hago por jesús a veces uno no entiende una obediencia a veces uno no entiende un rechazo a veces uno no entiende una dificultad porque esto se presenta es muy importante en esos momentos poder decir es por ti jesús es solamente por ti esto lo hago por ti porque si usted lo hace por cualquier otro motivo los motivos se le van a acabar un día todo hay que hacerlo solo por jesús a veces la gente le reconoce a uno y eso pues hay que admitirlo y hay que admitirlo con gusto porque es un bien para ellos y también es un bien si uno lo sabe admitir sin vanidad es un bien para uno también hombre que la gente le reconozca una que otra cosa está bien pero uno no puede vivir de eso uno tiene que decir todo es por jesús por jesús hay personas que solo reconocerán el bien sobre nuestras tumbas entonces hay que estar listos a eso hay que estar listos a eso llega el momento en el que ya se hizo toda la ceremonia ya se enterró a la hermana ya quedó bien bien enterrada entonces si empiezan a decir ay todo lo que hizo tan buena que era no se que entonces uno tiene que tener eso claro porque si no destruye la confianza mi confianza está en el señor y solo él es mi recompensa en la evangelización le pasan a uno muchas cosas prácticamente todos los días yo recibo maldiciones bueno no las recibo las pronuncian todos los días hay gente que me maldice especialmente por el servicio de evangelización ese de youtube hay una cantidad de gente y no piensen ustedes que son únicamente ateos o mazones o lo que sea hay gente cristianos no católicos y también hay católicos por ejemplo con el tema este de las vacunas pues yo creo que cada persona tiene que ilustrarse y llegar a una decisión pues yo presento mi decisión al respecto yo veo la importancia que eso tiene veo la importancia de las vacunas pues ya dos o tres me han dicho que entonces ya me agarró el diablo y no sé qué más cosas y empiezan a insultarme no me quiero presentar como mártir porque yo realmente no he sufrido mucho por eso pero lo doy simplemente como un ejemplo de que uno puede estar tratando de hacer un bien y la gente le cae encima entonces uno tiene que hacer las cosas por Jesús es por ti señor porque te amo porque tú me amas el miedo destruye la confianza ese fue el caso precisamente de la cruz ese fue el momento del gran miedo el miedo destruye la confianza el único antídoto contra el miedo es recordar lo que Cristo nos dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hay una frase que se ha vuelto famosa y me gusta mucho de este santo inglés santo Tomás Moro dice santo Tomás Moro que fue abogado ajusticiado en época y precisamente por orden del rey Enrique VIII hay un paralelo muy interesante entre Enrique VIII con Tomás Moro y Herodes Rey con Juan Bautista porque Enrique VIII apreciaba los consejos de Tomás Moro ellos llegaron a ser amigos en un cierto momento pero cuando Tomás Moro no está de acuerdo con los deseos del rey que incluían varias cosas un divorcio bueno otro poco de cosas entonces el rey ordena su ejecución y él tiene que escribirle a alguien que mucho me parece que fue una hija suya le era laico una hija suya y le dice no te preocupes le dice a ella no como es la frase completa quiero decirla bien nada podrá sucederme que no sea la voluntad de Dios y si es la voluntad de Dios aunque no lo parezca es lo mejor para mí eso es lo único que lo salva a uno del miedo nada podrá sucederme que no sea la voluntad de Dios entonces cuál es el gran antídoto el gran antídoto es que uno se da cuenta que es lo que Dios ha hecho por uno y uno quiere caminar en su presencia yo sé lo que él ha hecho por mí yo quiero caminar en su presencia yo sé que él está junto a mí el miedo tuvo un efecto devastador en los apóstoles que traicionaron a Cristo eso fue terrible pero volvieron volvieron y prácticamente todos murieron mártires por Cristo menos menos San Juan todos murieron mártires por Cristo volvieron a él incluyendo San Matías San Matías también se dice que murió mártir entonces el miedo pues por supuesto destruye la confianza pero la confianza destruye el miedo entonces cuanto más cuanto más crece mi relación con el Señor cuanto más confío en él cuanto más estoy con él menos puede el miedo conmigo el amor destruye el temor dice la primera carta de Juan bueno terminemos aquí con un pequeño comentario sobre la incredulidad hay que abonar a los apóstoles que según cuenta el capítulo sexto de San Juan hubo un momento en el que la mayor parte de los discípulos de Cristo se fueron cuando Cristo empezó a hablar de aquello de que si no coméis la carne del hijo del hombre si no bebéis de su sangre no tenéis vida la gente dijo no ese discurso está muy difícil sobre por qué era difícil ese discurso hay distintas explicaciones la más bonita que yo conozco es porque al manifestarse Cristo como vida de ellos estaba mostrando que ellos dependían de él y eso es lo que ellos no querían aceptar esos discípulos nosotros queremos un Cristo que nos resuelva problemas y que esté a nuestro servicio no queremos un Cristo para ponernos al servicio de él ese es el problema bueno pero ese es un detalle exegético el hecho es que mucha gente se fue muchos se fueron no perseveraron en aquella ocasión en que hubo tanta incredulidad los apóstoles si perseveraron eso hay que abonarlo ahí fue donde Pedro dijo a donde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna bueno pidamos al Señor pidamos al Señor que crezca en nosotros el don de la confianza que es el gran tema de esta charla que nuestra entrega sea sin grietas sin fisuras sin plan B sin arrocito en bajo que nuestra entrega sea total que más enseñanzas hemos sacado de estas dos sacamos que es necesario tener como única recompensa a Cristo esperar otras recompensas es prepararse para desengaños y para grietas en la confianza que aprendimos del miedo que cuanto mayor es la confianza la confianza pelea con el mismo miedo y la confianza crece recordando todo lo que Dios ya ha hecho por mi mi frase favorita de Fray Luis de Granada el que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí así se vence el miedo y luego pues le abonamos a los apóstoles que en un momento de grave incredulidad entre los discípulos ellos supieron permanecer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el momento siempre por los siglos de los siglos de la vida muchas gracias y al Espíritu Santo